Hola gente desde Topslandia, espero que estén muy bien Según Wikipedia una broma es una maniobra, trampa o truco que se le hace a alguien a propósito Para que se sienta ridiculizado, engañado o victimizado, normalmente por humor En muchas bromas existe una crueldad inherente que las hace diferenciar del acoso Las bromas son típicas de los niños, aunque también hay adultos enrollados que se dedican a ser infantiles o divertir a sus hijos Pero también hay muchas personas que sobrepasan los límites y llevan las bromas a otro nivel Es sumamente importante saber diferenciar una simple broma de un acto de crueldad o de bullying hacia una persona Pero dejando todo eso a un lado, si quieres un rico y delicioso helado Dale like a este video, antes de que diga... 7 bromas pesadas que fueron demasiado lejos Número 7, broma de un meteorito que cae en una entrevista de trabajo Imagina que vas a una entrevista de trabajo, te arreglas lo mejor que puedes Enfrentas tus miedos e inseguridades para sentarte delante del entrevistador Y cuando estás presentándole tus mejores cartas, ves como un meteorito cae estrepitosamente a la tierra Y empieza a arrasar con todo Una de las ocasiones que menos deben ser interrumpidas en la vida son las entrevistas de trabajo Es tal vez por ello, que los creativos de una conocida marca de productos electrónicos Eligieron este escenario para gastar una pesada broma a quienes postularon a una vacante en una empresa capitalina La broma consistió en situar en una pared una supuesta ventana con vista a la ciudad Pero que en realidad es un televisor con tecnología Ultra HD Cuando la entrevista parece desarrollarse con total normalidad Los postulantes observan un gigantesco meteorito que cae en medio de la ciudad Lo que desata la histeria o nervios de todos ellos A pesar de que se trata de una publicidad con la participación de actores No se puede negar que enfrentarse a una situación así Podría poner los nervios de punta a cualquier persona Dime en los comentarios cómo reaccionarías tú a una broma de estas Número 6 Broma al hacer creer a alguien que es invisible La broma que verás a continuación es una broma que se ha hecho muy viral en los últimos días El youtuber David Dobrik quien cuenta con casi 9 millones de suscriptores Ha llevado la broma al límite haciendo creer al hermano de un amigo suyo Que lo ha vuelto invisible y que no lo pueden ver ni oír Solo notar su contacto físico y ver cómo mueve cosas Y el chaval no tarda en entrar en el más absoluto de los pánicos La broma es simple El bromista le asegura a un niño de su familia o entorno que es capaz de hacerlo invisible Acto seguido lo cubre con una manta Y al retirarla le hacen creer que no ven nada O sea el chico es invisible Confabulados con el ilusionista El resto de los presentes fijen un gran asombro y aseguran no ver al niño Para reforzar el efecto el supuesto mago se sitúa junto al niño y pide que le tomen una foto Y es cierto el chico no se ve Obviamente el bromista se hizo tomar una foto un rato antes en el mismo lugar y solo Al ser invisible para los demás el niño reacciona con llantos y hasta violencia Muchas personas han reaccionado de diferentes maneras ante esta broma Pero muchos lo ven como algo que podría afectarle psicológicamente al niño Número 5 Broma del robo de un vehículo Sin duda alguna esto es una broma muy pesada Todo bromista debe estar dispuesto a probar una cucharada de su propia medicina Y en este caso no es la excepción La madre de Carlos en venganza a todas las bromas que él le había hecho anteriormente Decidió hacerle una muy pesada E incluso la broma se salió un poco de control Mientras Carlos Durán estaba de compras en un supermercado La madre decidió ponerse de acuerdo con los amigos y productores de Carlos Durán Llevándose su vehículo Carlos de inmediato le comunicó a los trabajadores del supermercado la situación Y de inmediato llamaron a la policía Y mientras buscaban imágenes de las cámaras de seguridad Carlos al ver la lentitud de los trabajadores se estaba enfadando Y tuvo que llamar a su novia, a sus padres y a sus amigos Minutos después llegaron los familiares en su auto Y es ahí su reacción Número 4 Broma de Kimberly Loaiza a Juan de Dios Pantoja La broma que verás a continuación es una broma un poco pesada Y que cuenta con más de 10 millones de reproducciones en YouTube Kimberly Loaiza es una YouTuber de nacionalidad mexicana La cual cuenta con más de 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube Hace unos días decidió hacerle una broma a su pareja Juan de Dios Pantoja El cual también tiene un canal de YouTube La broma consiste en hacerle creer a Juan de Dios Pantoja Que le está saliendo sangre de la boca Lo planeó con algunos compañeros para que la broma parezca más real Y cuando llega Juan de Dios Pantoja Su reacción fue cargarle asustado Y llevarla corriendo al centro médico más cercano en su auto Pero 20 segundos después Mientras él la llevaba al médico Kimberly le sonrió y le explicó todo Y él solo lo tomó como chiste Ya que fue una venganza de ella Todas las bromas que él le había hecho anteriormente Número 3 Broma de bebé que se cae por el balcón La broma de la que hablaré a continuación es muy graciosa Pero a la vez muy pesada Ya que un chico llamado Valentín Vera Decidió jugarle una broma a su amigo Con una niña de aproximadamente 2 años Que se cae por el balcón La broma se formula de la siguiente manera El amigo de Valentín le dejó cuidando a su hija un rato Mientras él salió a hacer cosas personales Cuando el chico llega saluda a su hija Y baja a preparar algo a la cocina para la niña El amigo rápidamente sustituye a la niña por un muñeco Muy parecido y con la misma ropa Y cuando el chico se acerca a la bebé El chico accidentalmente deja caer a la niña por el balcón Y la reacción del chico es desesperante Y baja los escalones corriendo de inmediato Y cuando llega se da cuenta de que todo había sido una broma muy pesada Número 2 Broma del ladrón de celulares La broma que verás a continuación consiste en pedirle una foto a un desconocido Luego del desconocido tomarle la foto a la persona Algún amigo o compañero saldrá a quitarle e irse corriendo con el teléfono Al menos yo no me arriesgaría a hacer esta broma El chico le hizo esa broma a dos personas De la cual en una reaccionaron de muy mal manera Ya que todo iba bien hasta la broma Pero cuando el supuesto ladrón se marchó corriendo con el teléfono celular De inmediato el chico y algunas otras personas que había cerca Persiguieron al supuesto ladrón con puñales y armas Y cuando estaban casi pegándole al chico Tuvieron que parar la broma inmediatamente Sin duda alguna esta broma llegó un poco lejos Número 1 Broma del disparo falso De este top creo que esta es una de las bromas más peligrosas Que creo que nadie debería de hacer nunca más Pues en esta broma hay dos chicos que se pusieron de acuerdo para fingir un disparo Para espantar a la persona que vaya caminando en la vuelta de la esquina Todo iba bien con la broma El chico rogaba y simulaba que la habían disparado Mientras que el otro producía el sonido del disparo Pero llegó un momento en que un hombre al que la hacía en la broma iba armado E inmediatamente observó la situación Sacó su arma y disparó al chico Algunos dicen que esta broma es falsa y que son solo actores Pero si lo es mejor que sean solo actores Porque podría pasar en la vida real Antes de finalizar quiero decir que debemos tener mucho cuidado Con las bromas Y sobre todo saber a quien se las hacemos Antes de hacer una broma debemos ponernos en el lugar de la víctima Y saber como podría reaccionar esa persona Si sufre de algo esa persona O si se sentiría humillado Inicialmente puede parecer gracioso Pero luego te das cuenta que cometiste un grave error Porque lastimaste emocional o físicamente a esa persona Resumidamente debemos saber a quien le hacemos una broma Y en que momento Muchas gracias por haber visto Si llegaste hasta esta parte del video Si te gustó este video no olvides darle like Suscribirte a mi canal para seguir viendo más de mis videos Y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de ellos Comenta que te pareció Yo soy Johanser Me despido Bye Chau Chau